Según la encuestadora MIR Consultores, la población en un 18.7% pide que dentro de los temas a priorizar en un diálogo entre el gobierno y partidos políticos debe ser generar empleos y solo un 9.3% opta porque uno de los temas a negociar sean las reformas electorales. Y cuando se les pide que construyan una agenda para esa estrategia, el 22.2% dice que debe ser para hablar sobre la generación de los empleos, el 18.6% para mejorar los salarios, el 17.3% para estabilizar los precios de la canasta básica, el 9.4% para incrementar la seguridad ciudadana, el 9.3% mejorar la calidad de la educación, el 8.7% para resolver problemas políticos, el 7.7% fortalecer libertades ciudadanas, el 6.6% para hablar de reformas electorales y el 0.2% para hablar de otro tipo de temas. Lo fundamental, el problema es lo económico, la gente quiere que se hable y se resuelva el tema económico. Según los encuestados, en un 60.4% en Nicaragua se está superando los acontecimientos del 2018 y retomando el camino correcto. Nicaragua está superando poco a poco los acontecimientos del 2018 y ha retomado el camino correcto, 60.4% total acuerdo o acuerdo, 28.4% total desacuerdo o desacuerdo. De igual manera, todo este tipo de preguntas y reactivos son hechos utilizando líquido. Nicaragua debe retomar el rumbo que traía hasta antes del 18 de abril, 85.8% de acuerdo y 9.6% en desacuerdo. De igual manera, el acuerdo ha venido subiendo, el desacuerdo ha venido disminuyendo. La comunidad internacional debe dar pasos para asfixiar la dictadura que se viene instalando en Nicaragua, 24.6% aprueba, 68.5% desaprueba. Esta es una frase textual del señor Almagro, que la dijo en Miami hace unos meses. Y aquí vemos que venimos de 54 a 68% esa desaprobación, 14 puntos. El intento reciente de destituir al presidente Ortega, 21.6% de acuerdo, 69.6% en desacuerdo. Y el desacuerdo, de igual manera, ha venido subiendo poco a poco en los últimos meses. En cuanto a las libertades públicas, los encuestados por MIR manifestaron lo siguiente. La libertad de religión, 81.3, dice que se respeta. La libertad de empresas, 84, dice que se respeta. El derecho de los ciudadanos a la propiedad, 82. El derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional y hacia el extranjero, 78.7. El deber y derecho ciudadano de elegir mediante voto a las autoridades del país, 78.2. Los derechos humanos de la población, 74.8. El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, 74.2. Y la libertad de expresión de los medios de comunicación, 73.5. Dicen que se respeta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.